Cuando alguien me amaba, me sentía tan feliz Los momentos que pasamos, los recuerdo bien Siempre en su pesar, yo sus lágrimas sequé Su alegría compartí también, cuando me amó De estación en estación, entre las dos había unión Y nada más nosotras, como debía ser Y si sola estaba, la solía acompañar Así fue cuando me amó El tiempo pasó, yo soy igual Mas poco a poco me olvido, sola me quedé Pero espero aún oír su voz diciendo Yo te amo Olvidada estaba cuando ella me encontró Me sostuvo como antes, de nuevo me sonrió Pues me amaba, si me amaba Cuando alguien me amaba, me sentía tan feliz Los momentos que pasamos, los recuerdo bien Cuando me amó Yo te amo Yo te amo Llegad